¿Qué tal amigos? ¿Al cien o qué? Bueno amigos, estamos aquí en un server de Freezer Pero, nos encontramos una base aquí que los tipos están haciendo Entonces, la base está aquí, vamos a tratar de radearla y por lo visto hay gente aquí, estoy con mi amigo Lewis Ahí están, son dos bases Voy a... tratar de radear, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a abrir con la Dragon Pack Ok, nos equipamos el arma Vamos a ver si podemos matarlo con la DOT, así que nos vamos a equipar... Ahí está, ahí está, ahí está Verga, pensé que se había ido el vato, lo de aquí está Maldito ping, se lo mata, aquí es nada malo Bueno, vamos a abrir aquí Vamos a tirar una granadita Verga, qué pendejo TPA, Bolivis Ahí está Güey, no puedo radear, güey Está lleno de sentries Vamos a equiparnos el Rocket Launcher Es la casa negra, güey, ahí, ahí Voy a tirar Rocket, güey, compre, 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 compre Ay, cabrón Vamos a curarnos rápidamente Nos curamos, ok Ay, cabrón, hay un tipo ahí con mata Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, ay, aguas, aguas, aguas Uy, ay, aguas, aguas, aguas Verga Verga ¿Dónde está? No soy bueno ya con esta, pero Vamos a ver Ahí está Ahí está Ok Ahora vamos al Rocket Qué difícil, está haciendo radear aquí Fu- Fu- Hu passa Uy, da, u no Tá mua Está difícil radear esta parte No sé por qué Ay, en el siguiente criativo Oh, no mames Aquí está ya empatado el verga No, me lo maté a la verga Nos curamos Ay, no mames, tú eres de putos, la neta Está el débil, no mames Bueno, no pedo, lo bueno es que tenemos Aquí el olivis Uff, no sé cómo hacerle para reír a esa base Está muy bien, bien colocada No, 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 no No, no, no Vamos a agarrar el roche Ahí está, ahí está, ya pudimos ya Que ya nos dimos la map la otra vez Vamos a ver qué pedo Ay, no Madre, estoy lleno de rastres El sentry todavía Oh Muerto Se murió la verga Ok Se murió la verga Ok Vamos a ponernos el musni Vamos a ver si lo podemos matar con el musni Ya que es una nueva técnica que estoy utilizando Este puto lo voy a traer Ah, no, no Quiero mirar Verga Ya valí, verga Uh Uh Mira Mira, me copiaron mi inventario Güey, no mames No, 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 no Quédate, quédate 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 Buena, buena, buena Buena, buena, buena Bueno, amigas, yo creo que esto ya lo voy a dejar hasta aquí Ya se lo saben Aquí estoy con el Oliwis Y pues Espero les haya gustado el video Ya se lo saben Dios los bendiga Bye Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!